Vamos a aprenderles al ritmo de la música cumbia del ayer, al ritmo de la música cumbia del antaño, recuerdos, y solo recuerdos, al ritmo de la música de la sonora cañonera. Vamos a bailar, la cumbia del antaño y del ayer, bailamos, vamos a recio, ya. ¿Cómo dices? Sale el sol en la mañana, tiro en tu ventana mis penas, mi amor. Sufrir, llorar. Para las más hermanas, de los niños de los ojos tristes, para el chino, Armando. ¡Qué bonito nombre! Armando, para el Tensamani y Norma, que por cierto pasa el ahuevo. Su pena, su pena me ha dejado, escucha mi sabor, si algún día me voy al más allá. En el cielo, yo te encuentro, y muy juntos allá viviremos, en el cielo, yo te encuentro, y muy juntos allá viviremos. En el cielo, yo te encuentro, y muy juntos allá viviremos, en el cielo, yo te encuentro, y muy juntos allá viviremos. En el cielo, yo te encuentro, y muy juntos allá viviremos, en el cielo, yo te encuentro, y muy juntos allá viviremos. Su pena, su pena, su pena me ha dejado, su amor, si algún día me voy al más allá. En el cielo, yo te encuentro, y muy juntos allá viviremos.